Esta es una canción que está inspirada en un viaje que hice a Ibiza donde conocí a un señor que era un guía espiritual y me contó muchas cosas y nada, esta es una canción para él Él tiene un libro y su nombre literario es Águila Azul y por eso se llama la canción Águila Azul Ya voy, ya voy a ir yo Venga, va Yo en Ibiza nunca recorría las caras bendecidas por mi amor Conocí al señor Juan Carlos, pero vergüenza estaba desnuda Y yo al embarcadero iba a revelarme el secreto En la vida no importa el dinero Sino el amor que emana del suelo Soy tan espiritual, fue tan cómico a la vez No lo pude imaginar de un hombre como alguien Me llenaba, me llenaba, su luz Me llenaba, me llenaba, me llenaba Su luz me llenaba, me llenaba, me llenaba Su luz me llenaba, me llenaba, me llenaba, su luz me llenaba Cuando ya estuvo cansado de transferir tanto significado Se lanzó un rato al agua y prometió regalarme su libro Cuando ya salió un rato al agua y le acompañó a su coro Se me abrazó, se me desnudó Y no sé cómo explicarlo Pero toda esa luz se acabó poniendo dura Dura, 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 dura Fue tan espiritual, fue tan cómico a la vez No lo puedo imaginar de un hombre como aquel me llenaba Su luz me llenaba, me llenaba, me llenaba Su luz me llenaba